Cuasar TV, las noticias de Michoacán Maestros de la sección 18 de la SENTE provenientes de los 15 municipios que conforman la región Morelia marcharon por varias calles de la capital michoacana y realizaron un mitin frente al Congreso local para manifestarse en contra de las reformas educativas Los docentes que marcharon en forma simultánea con otros estados realizaron movilizaciones en las otras 21 regiones de la entidad con mitines en dependencias gubernamentales donde se pronunciaron también a favor de la aparición de los 42 normalistas de Yoxinapa Para Cuasar TV, Sandra Saenz Luego de asegurar que el activista Miguel Madrigal fue asesinado por consigna el líder de autodefensa Domingo Barajas Magaña exigió a las autoridades federales el esclarecimiento de las nueve muertes registradas el pasado 6 de enero durante un presunto enfrentamiento con fuerzas armadas en Apaxingán ¿Por qué? Porque la policía nos echa la culpa a nosotros y nosotros afirmamos que la policía es la culpable porque tenemos las pruebas y que se esclarezca por qué y quién ordenó la muerte de mis compañeros porque esa masacre no tuvo que haber pasado En rueda de prensa, Domingo Barajas hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que termine el acoso en contra de los autodefensas y dijo que en caso de continuar la persecución solicitarán el apoyo de las Naciones Unidas Para Cuasar TV, Sandra Saenz La mañana de este jueves fue localizado muerto el vigilante de la Escuela Normal de Educación Física ubicada al sur de Morelia El hombre de aproximadamente 72 años de edad cuyo cuerpo presentaba visibles huellas de violencia fue localizado por directivos del plantel al filo de las 7.30 horas en el interior del inmueble Al lugar, arribaron elementos de la Procuraduría de Justicia quienes tras realizar el levantamiento del cuerpo iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil de este homicidio Para Cuasar TV, Sandra Saenz Ansiosos y acelerados se encuentran jugadores y cuerpo técnico de Monarcas Morelia por no poder ganar en la liga reconoció Alfredo Tena, estratega del equipo Nos pone ansiosos que no es el estado más aconsejable para nosotros, pero es inevitable, uno es profesional uno quiere estar arriba en la tabla y quiere ganar no lo hemos logrado, estamos ansiosos estamos un poco acelerados y esperemos que en la cancha tengamos calma para poder jugar mejor Alfredo Tena escribió gran historia con el equipo de la América, su siguiente rival y aunque reconoce que los capitalinos son buen equipo cree que aún le faltan mejorar Para Cuasar TV José Guadalupe Rodríguez